Así que que disfruten de la sintonía del 95.3 Bye Ya regresamos con más música Con la Mega 95.3 Anúnciate en Mega Radio Mercadeo y Ventas Teléfono 2330 7634 Y 7771 8874 La educación de sus hijos deben estar en manos de profesionales En Colegio Arcegeriel queremos que seas parte de nuestra gran familia Reserva ya tu matrícula para el año 2024 Séptimo, octavo y noveno grado Bachillerato general con diplomados en Servicios turísticos, emprendimientos digitales e informática, robótica e inglés Bachillerato técnico, administrativo contable, atención primaria en salud, mantenimiento automotriz En Colegio Arcegeriel utilizamos tecnología de última generación para brindar una educación de calidad Sus hijos podrán descubrir y potenciar sus talentos musicales, deportivos, cocina, baile, canto, comunicador y natación Estamos en Barrio Rosario, Ciudad Arce Llámenos al Call Center 7520 4683 Colegio Arcegeriel, formando para la vida La mega me llega La mega me llega La mega te llega 95.3 FM La mega me llega La mega me llega La mega te llega 95.3 FM No es casualidad La radio que suena en toda la libertad También sonando fuera de Santa Ana En donde está el pasito a mi gente de Santa Nega Que mucho se les ama La radio de 14 kilates Sonando calidad en Sonsonate La radio oyeme de los mejores Dice De los mejores locutores Radio Omega En donde la música suena y la música se pega Radio Omega 95.3 me llega Radio Omega Te lo dice Edgar Diri La mega me llega La mega me llega Neris Burger Comida rápida y Car Wash Lo mejor en comida mexicana Comida rápida y bebidas naturales Neris Burger Y ahora con servicio de Car Wash En sucursal de Pequeña Inglaterra Visítanos con toda tu familia Y disfruta de la variedad de platillos En nuestras dos sucursales En el tercer nivel del mercado municipal Y en sucursal Pequeña Inglaterra Ciudad Arce De lunes a domingo Contáctanos para tus domicilios Al 7450-6808 En redes sociales como Neris Burger Green Skin Porque tienes una piel saludable Y cuero duro ante las críticas Green Skin Con su fórmula que contiene 7 gramos de colágeno Biotina y ácido pantoténico Green Skin Piel, cabello y uñas saludables Salud, calidad vijosa Lea detenidamente las instrucciones del empaque Consulte a su médico Pupucería El Capulín Te ofrece deliciosas pupusas de arroz y maíz Tradicionales y de especialidades Desayunos y almuerzos económicos Pollos rostizados y antojitos típicos todos los días Y sin faltar los fines de semana Contamos con sopa de gallina Sopa de pata y mariscada En Pupucería El Capulín Te atendemos de martes a domingo De 8.30 de la mañana A 8.30 de la noche Estamos ubicados sobre Carretera Nueva hacia Santa Ana Frente al retorno de Petenati Pide a domicilio al WhatsApp 7702-1217 Y al 7017-6757 Búscanos en redes sociales como Pupucería El Capulín El Rey de las Pupusas Consume más megas de música Solo en Mega Radio Totis Bakery Ofreciéndole pasteles para toda ocasión Desde 15 años, bodas, bautizos y más Puedes personalizarlos y combinarlos con el relleno que más te guste Como crema pastelera, caramelo con almendras o marshmallows Y mucho más Visítales en sus dos sucursales En Urbanización San Francisco Calle a Zapotitán Y Frente a Cruz Roja En Ciudad Arce Haz tus cotizaciones al teléfono 7669-4984 O en redes sociales como Totis Bakery Totis Bakery Horneando sueños y pan Bienvenidos a Tardes Juveniles Tardes Juveniles En Mega Radio 95.3 El programa donde la diversión La música y las mezclas De tus éxitos favoritos Se unen para acompañarte Durante la tarde Bienvenidos Será hasta mañana Se quedan con el sexy Y como les comentaba anteriormente Esperamos pronto solucionar por aquí El problema con la conexión a internet Para poder nuevamente leer todos sus mensajes Muchas bendiciones Y será hasta mañana ¡Salud! Mervin Álvarez La Navidad Llegó Navidad Enciende la luz de la esperanza Ilumina tu corazón en Navidad ¡Feliz Navidad! La Navidad se vive mejor con Mega Radio 95.3 Anúnciate en Mega Radio Mercadeo y ventas Teléfono 2330 7634 Y 7771 8874 Neris Burger Comida rápida y Car Wash Lo mejor en comida mexicana Comida rápida y bebidas naturales Neris Burger Y ahora con servicio de Car Wash En sucursal de Pequeña Inglaterra Visítanos con toda tu familia Y disfruta de la variedad de platillos En nuestras dos sucursales En el tercer nivel del mercado municipal Y en sucursal Pequeña Inglaterra Ciudad Arce De lunes a domingo Contáctanos para tus domicilios Al 7450 6808 En redes sociales como Neris Burger Green Skin Porque tienes una piel saludable Y cuero duro ante las críticas Green Skin Con su fórmula que contiene 7 gramos de colágeno Biotina y ácido pantoténico Green Skin Piel Cabello Y uñas saludables Salud Calidad bijosa Lea detenidamente las instrucciones del empaque Consulte a su médico La educación de sus hijos Deben estar en manos de profesionales En Colegio Arcegeriel Queremos que seas parte de nuestra gran familia Reserva ya Tu matrícula para el año 2024 Séptimo Octavo y noveno grado Bachillerato general con diplomados en Servicios turísticos Emprendimientos digitales e informática Robótica e inglés Bachillerato técnico Administrativo contable Atención primaria en salud Mantenimiento automotriz En Colegio Arcegeriel Utilizamos tecnología de última generación Para brindar una educación de calidad Sus hijos podrán descubrir y potenciar Sus talentos musicales Deportivos Cocina Baile Canto Comunicador Y natación Estamos en Barrio Rosario Ciudad Arce Llámenos al Call Center 7520 4683 Colegio Arcegeriel Formando para la vida La Mega Pupusería El Capulín Te ofrece deliciosas pupusas de arroz y maíz Tradicionales y de especialidades Desayunos y almuerzos económicos Pollos rostizados y antojitos típicos todos los días Y sin faltar los fines de semana Contamos con sopa de gallina Sopa de pata y mariscada En Pupusería El Capulín Te atendemos de martes a domingo De 8.30 de la mañana A 8.30 de la noche Estamos ubicados sobre carretera nueva Hacia Santa Ana Frente al retorno de Petenati Pide a domicilio al WhatsApp 7702 1217 Y al 7017 Búscanos en redes sociales como Pupusería El Capulín El rey de las pupusas Mega Totis Bakery Ofreciéndole pasteles para toda ocasión Desde 15 años Bodas Bautizos Y más Puedes personalizarlos Y combinarlos con el relleno Que más te guste Como crema pastelera Caramelo con almendras O marshmallows Y mucho más Visítales en sus dos sucursales En Urbanización San Francisco Calle a Zapotitán Y Frente a Cruz Roja En Ciudad Arce Haz tus cotizaciones al teléfono 7669 4984 O en redes sociales como Totis Bakery Totis Bakery Horneando sueños y pan Bienvenidos a Tardes Juveniles Tardes Juveniles En Mega Radio 95.3 El programa donde la diversión La música Y las mezclas De tus éxitos favoritos Se unen para acompañarte Durante la tarde Bienvenidos Bienvenidos